Y representante del equipo de conducción del jardín y hoy prestamos un servicio, algo más para la comunidad, para que podamos brindar de una forma diferente la llegada de la primavera. Se hizo una bicicleteada con familia, los niños y compartir un rato más en comunidad, que es como se trabaja desde este jardín. Y bueno, se disfrutó esto. ¿Cuántos chicos participaron? Y fue del turno tarde y turno mañana aproximadamente, son 240 chicos, pero en matrícula tenemos 220 aproximadamente. ¿De qué año, de qué curso? De 5 años, son 3 salas, 4 salas por cada turno y son de 3 a 5 años los que pudieron participar de este famoso evento. ¿Más o menos en qué horario comenzó? Y a la mañana fue 8 y media de la mañana y a la tarde fue a la 1 y media de la tarde. ¿Recién acaba de terminar? Recién acabamos de terminar y vamos a compartir con los nenes una merienda compartida por el festejo del día de la primavera. De esta forma hacemos una jornada diferente, ¿no? Y invitamos a la comunidad para que pueda hacerse partícipe de esta forma de disfrutar de los niños, de la comunidad y de lo que presta el jardín. ¿Alguna colaboración que quieras destacar del evento? Las familias, por sobre todas las cosas, que se han portado muy bien acompañándonos, el señor del micro que nos cortó la calle, la policía que también acompañó, como el comisario que ayer estuvimos hablando en la delegación de acá de Tapiales que tenemos cerquita, comunicando el evento. Y bueno, gracias a Dios salió todo hermoso. Muchísimas gracias. No hay por qué, gracias a ustedes.